Buenas y bienvenidos a mi garaje en el vídeo de hoy vamos a hablar del artículo número 13 muchos de vosotros diréis a mí esto no me afecta a mí no me interesa bien si eres usuario consumidor o creador de contenido de internet ya sea de twitter de facebook de instagram o de youtube esto te afecta el artículo número 13 digamos que es como la imposición de una super censura que quieren imponer a todos los estados miembros de la unión europea el artículo número 13 no es que se tenga que aprobar se ha aprobado ya de hecho se aprobó el 5 de julio del año 2018 y todos los estamentos que van a hacer posible que el artículo se lleve a cabo toda digamos el equipo que va a constituir el movimiento y la dirección de este artículo número 13 se aprobó el día 12 de septiembre del año 2018 digamos que esto es algo que va a comenzar a hacerse palpable hacerse realidad entre enero y abril del año 2019 y esto qué quiere decir esto quiere decir que muchos de los vídeos que has visto muchos de los canales que sigues cuando vayas a buscarlos a la plataforma simplemente te encontrarás que los han eliminado o que han desaparecido youtube siempre está caracterizado por ser muy rígida en su copyright de hecho yo mismo he tenido muchos problemas de copyright con el tema de la música por ejemplo que pongo en los vídeos de entrenamiento que resulta que hay una melodía que se parece a otra que tiene copyright no que lo sea que es que se parece o que hay música que he cogido y utilizado que no tenía copyright estaba libre de derechos de autor y luego al cabo de dos o tres meses el autor ha decidido ponerle un copyright ese vídeo pasa automáticamente a ser propiedad del autor de la música así que digamos que youtube siempre ha estado dando problemas con el copyright con los derechos de autor y demás porque parece porque puede ser porque se intuye ahora esto lo va a llevar un paso más allá lo que van a hacer es que tengas que pagar absolutamente por todo y que tengas que demostrar absolutamente por todo si yo hago un vídeo hablando sobre una temática y esa temática la apoyo en unos enlaces a través de un estudio que se ha hecho en la universidad o a través de un estudio médico el cual avala todo lo que yo voy a explicaros en el vídeo para que vosotros tengáis más información y veáis la veracidad y comprobéis que realmente las cosas que se dicen son como se dicen digamos que el propietario de ese vídeo yo por ejemplo o cualquier otro creador de contenido va a tener que pagar por poner ese enlace en la descripción y va a tener que hacerse con los derechos de copyright con los derechos de autor de ese estudio en concreto lo cual como entendéis supone un desembolso económico muy grande y aparte que supone un papeleo bastante grande así que como veis van a dificultar muchísimo la labor pero no solamente en el ejemplo que os pongo del enlace o en el ejemplo que os pongo del estudio digamos que el copyright en la música lo van a reforzar muchísimo más muchísimo más yo he tenido tantos problemas de copyright que llegó un momento en el cual decidí hacer yo mismo en la propia música de mi canal para que que veáis lo que os estoy diciendo incluso me han llegado a poner sanciones de copyright de música que yo he creado diciéndome que es que esa música se parece a la canción de fulanito y yo buscar la canción de fulanito para ver si es verdad que se parecen o no y la canción de fulanito ni siquiera existe así que como veis van a llevar el tema del copyright a un límite que ya no es que esté rozando la censura es que sobrepasa la censura van a prohibir hablar de noticias de terceros van a prohibir hablar de artículos de terceros a no ser que tú le compres a ese tercero los derechos y los permisos para poder hablar de ello como veis van a dificultar muchísimo muchísimo la labor de crear contenido en la plataforma y esto no solamente va a afectar a los vídeos de 2019 hacia adelante sino que también va a afectar a todo el contenido creado de 2019 hacia atrás tal y como os he dicho al principio del vídeo el artículo número 13 va a afectar absolutamente a todos los estados miembros de la unión europea y aquí españa se encuentra con un hándicap interesante que es el tema del idioma los creadores de contenidos españoles sí que podrán exportar sus vídeos al extranjero en el extranjero al no formar parte de la unión europea no se verán sometidos a censura pero sin embargo los canales extranjeros de habla hispana como puede ser roberos pedales o como puede ser héroe imparable o como puede ser antony mortaban por ejemplo para que me entendáis o rod montana sí que verán que hay una censura en la llegada de sus vídeos a españa sí que van a verse afectados en cuanto a visualizaciones y en cuanto a suscripciones ya que nosotros no podremos llegar a ver su contenido evidentemente como veis algo que nos afecta a todos supongo que esto comienza en europa pero muy posiblemente se acabe expandiendo a un nivel global aunque esto es algo mío es algo que yo no no puedo demostrar así que como veis se aproximan cambios muchos diréis no a mí el contenido que yo veo no afecta porque esta persona no tiene copyright mira copyright puede haber absolutamente en todo simplemente por el hecho de mostrar este bolígrafo de mostrar este bolígrafo a mí la marca de este bolígrafo ya me puede exigir el copyright para poder mostrarlo dentro de mi canal dentro de mi vídeo y youtube me puede exigir si yo tengo los derechos de copyright y yo tengo los derechos de imagen de este producto para mostrarlo dentro de mi plataforma dentro de mí de mi rinconcito en mi plataforma para que veáis hasta dónde pueden llegar las cosas la censura parece que se va se va a hacer en breve esto va a llegar van a controlar lo que se dice y lo que no se dice van a controlar de qué se habla y de qué no se habla y cómo se habla y esto pues digamos que es algo que no es bueno para nadie porque una vez más nos enfrentamos a la imposición nos guste o no es algo que se está tejiendo ya es algo que se está moviendo hacia adelante y es algo que ya por mucho que nos juntemos y que intentemos hacer vídeos y intentemos hablar de esto y que intentemos darlo a conocer lo van a hacer igual así que sin más como siempre os digo seguiremos peleando de una forma limpia sin basura de por medio así que vamos a por ellos un fuerte abrazo compañeros y compañeras